Ok, a ver, ya volvió esta cosa Nada más que ahora tengo que esperar a que vuelva a cargar Ay, Dios mío A ver si conecta rápido Creo que ya conectó Ya, ¿verdad? Ya están aquí Ya, ya, ya cargó, ya cargó, ya vea Díganme que sí, ya cargó, creo que sí Como la aprendí rápido, no pasó nada ¿Cómo se me pudo olvidar conectar la laptop? Eche, te llevamos ante Monokuma ¿Por qué me quieres llevar ante Monokuma? A ver, déjenme vuelvo a cargar el este de video ¿Ya cargó, ya cargó? Díganme si ya cargó A ver, estoy volviendo a cargar yo también el Esta cosa, pero creo que ya está Ah, sí, ahí está, ahí está Ay, no puede ser El directo me sigue diciendo que lleva cuarenta y tantos minutos Pero bueno ¿Cuánto tiempo llevamos? Bueno, voy a guiarme por el del teléfono Pero parece que ya está Ya está, ¿verdad? Sí, sí, está bien Sí, sí, ya está bien Dejen minimizar otra vez todo Ahí está Y si... A lo mejor este estropicio lo hemos formado nosotros ¿Eh? Mira, la figura de cartón de la entrada está volcada muy cerca de la puerta ¿Verdad? Entonces, a lo mejor estas figuras de cartón están en el suelo porque... Ah, a lo mejor... ¡Ah! Mira nada más No pasa nada La abriré muy despacio No, no Si no lo dice por eso En serio, que no pasa nada Dicho esto, Owari ignoró nuestras advertencias y abrió poco a poco la puerta del almacén Clac, clac, clac ¿Eh? ¿No se abre? ¿Hay algo bloqueando la puerta? Apenas puedo abrirla La... Lo sabía Es una trampa Hacedme el favor de parar de una vez, ¿vale? No acabo de decir que no va a pasar nada Solo hay que emplear un poco de fuerza Y lo de abrirlo muy despacio, ¿qué? Owari hizo caso omiso de sus protestas y derribó la puerta con una patada contundente ¡Bam! ¡Chanclas! ¿Puede ser que... fue por eso? También tengo otra duda Estos monokuma de aquí están en el suelo desde la entrada hasta el fondo del almacén ¿A que sí? Parece que están unos encima de otros Y en línea recta Sí Si los comparamos con las otras figuras del suelo Esa fila es la única que está bien colocada ¿No te parece de lo más extraño? Extraño Eso quiere decir que... Podemos suponer que las han puesto así a propósito Yo digo que cuando abrimos la puerta Las figuras hicieron este efecto dominó Y una cayó atrás de otra Y se fueron cayendo, cayendo, cayendo Y a lo mejor esas mismas fueron las que Accionaron el encendedor Para que se originara el incendio Figuras de cartón cargadas en el electroide Puedes encontrarlas en el menú munición Dice Hola, ¿qué hacen? ¿Qué onda, Robert? ¿Cómo andas? Akana intencionalmente inició el fuego Robert, hola Hola, eso Sí, yo creo que Ahí algo se inició el fuego Por algo de ahí A ver, vamos a ver qué más hay Reproductor de MP3 A ver Esto Es un reproductor de MP3 Incluso está conectado a un altavoz Pero ¿Qué hace aquí? Es la música, ¿no? Que estaba sonando Parece que la música Malrollera de antes Venía de aquí Ya sabes La canción esa que sonaba A toda hostia Cuando empezó el incendio Sí, tienes razón Parece que ya no funciona Porque le ha caído agua De los rociadores No hay duda La música provenía De este reproductor No te lo niego Pero ¿Por qué había puesto música El asesino? ¿Será para que no se escucharan Los gritos de Comaeda Con Con la cinta Reproductor de MP3 Cargado en el electroide Puedes encontrarlo En el menú munición ¿Ok? Vamos a hablar con la gente A ver qué dice Ok Me dicen lo mismo Va, va, va Pensé que iba a decir otra cosa A ver a Sonia Parece que Sonia Está inmersa en su investigación Lo que me recuerda Que tenía algo que preguntarle Ahora que hemos terminado De examinar el cadáver De Comaeda Creo que es buen momento Para preguntar Oye, Sonia ¿Tienes un minuto? Sí ¿Qué ocurre? Me gustaría hablar contigo Sobre el momento En que explotaron Las bombas falsas De Comaeda ¿Eh? Justo antes De que estallacen Dijiste algo así, ¿no? No os preocupéis No son bombas ¿Cómo sabías Que las bombas No eran auténticas? Ahm Bueno Y no solo eso Cuando nos pusimos A buscarlas ¿Por qué estabas En la base militar? ¿No se suponía Que debías ocuparte De la isla central? Además Cuando te informé De la situación No viniste conmigo A la fábrica ¿Dónde estabas Y en qué andabas Metida en aquel momento? Ah No me digas ¿Sospechas? ¿De mí? Es un malentendido Yo no soy la culpable Dios mío Joder Serás hijo de puta Sonia Ah Lo siento muchísimo Estaba muy nerviosa Una vez me calme Te explicaré Qué hacía En la base militar Cuando investigué Por primera vez La última isla Me topé Con una ingente Cantidad de bombas ¿Eh? Al principio Me preocupaba Que alguien las usara En nuestra contra Si os avisase De su existencia Así que Lo mantuve En secreto Todo este tiempo O sea que Cuando te enteraste De que Komaeda Había instalado Unas ¿Pensaste Que eran esas? Y tal como sospechaba Las bombas Habían desaparecido Las busqué Por toda la base militar Pero no había Ni rastro De ellas Entonces ¿Tardaste Tanto Porque Estabas Ocupada Buscándolas? Y A causa De tal Descubrimiento Llegué A una Conclusión Las bombas Que trajo Komaeda Venían De la base Militar Por lo que No podían Ser auténticas ¿Cómo Sabías Que las bombas De la base Militar Eran Falsas? Porque Intenté Usar Una ¿Cómo? Creía Que una bomba Tendría La potencia Necesaria Para volar La puerta De las ruinas Antiguas Por aquel Entonces Seguía Creyendo Que las bombas Eran de verdad Y pensaba Que podía Hacer uso De una Para improvisar Una entrada A las ruinas A Monomi Sin embargo El plan Resultó Ser un fracaso Samonomi Siempre está En todos lados ¿No? La bomba Era falsa Se trataba De un simple Aparato De pirotecnia Me cago En todo Ya veo Por eso Eras la única Que sabía Que las bombas De la base Militar No eran De verdad Exacto Pero no era La única Pillé a Monomi Echando un ojo Cuando intenté Lo de las ruinas Si aquellas bombas Eran las mismas Que desaparecieron Significaba Que Komaeda Las había cogido Por ese motivo Supe Que eran Falsas No obstante Me extraño Mucho Cuando Komaeda Hizo estallar La recepción Del hotel El mecánico De cómo salió Volando al oyolo Aquella bomba Era real Y no podía Quitármela De la cabeza Pero pensándolo Bien Puede que Komaeda Lo tuviese planeado Desde el principio Nos mostró Una bomba De verdad Para hacernos Creer Que las bombas Que había puesto También lo eran En ese caso Komaeda Había medido Todo lo que hacía Al milímetro Pero el problema Es ¿Por qué? Dicho esto He concluido Mi explicación Ya no tienes Motivos Para sospechar De mí Te Tienes razón Lo pillo Testimonio De Sony Cargado En el electroide Puedes encontrarlo En el menú munición Me insultó Me dijo Me dijo Poto Totoro Que inteligente eres Oh no Manuski No 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 Sonia de la tam Ah se alteró La princesa Si se alteró Me dijo Cosas feas Muy bien Creo que ya he terminado Con las pistas Del almacén He podido Encontrar Unas cuantas Pero Todavía hay muchos Aspectos Que no logro Entender Te veo Preocupado Si Un poco En ocasiones Como esta Es buena idea Ampliar el rango De investigación O sea que No está de más Investigar también Otros lugares Puede que tenga razón Tengo muchas dudas Apartes de la escena Del crimen La base militar De la que habla Sonia La fábrica De peluches De al lado El castillo El castillo Nezumi El lugar de donde Proviene la lanza Y también La habitación De Komaeda Si quiero entender El porqué De sus acciones Debo conocerlo En más profundidad Juraría Que los demás Ya han terminado De investigar Eh chicos No va siendo Hora de que Salgamos de aquí E investiguemos Otros sitios En respuesta A Nanami Los demás Se reunieron Alrededor de ella Estoy de acuerdo Justo estaba Pensando en ir A otra zona Parece que Hemos tenido La misma idea Pero Es seguro No va a haber Nadie Vigilando La escena Del crimen No tenemos Otra opción No somos tantos Además Ya hemos examinado Todo esto Lo que hemos podido Supongo Que es verdad También Parece que Las pistas Que hemos encontrado No bastan Para armar Todo el caso Así que Vamos a tener Que buscar En otros lugares Probablemente Bueno Es eso Darnos por vencidos Y tampoco hay pistas En otra parte Eso creo Que sobraba Entonces No va a haber Problema Si nos vamos No va a haber No podemos perder El tiempo Para sobrevivir No nos queda Otra que hacerlo Para sobrevivir Hemos de encontrar Al asesino De Comaeda Si no lo desenmascaramos No va a poder Sobrevivir Nadie Así están Las cosas Por eso No podemos Perder el tiempo Chanclas Que turbia Esta la situación Dice Bueno no Vamos 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 A ver Que show A ver Vamos Primero A la pinche Fábrica No dijo O sea El almacén Ya estuvo Ahora vamos A la fábrica A ver Furgón Al parecer Las bombas Del furgón Se trataban En realidad De fuegos Artificiales Lo que me recuerda Que Parece que Este furgón Es de la base Militar Comaeda Debió Sacarlo De ahí Aparte De eso No hay nada En particular Que me llame La atención Ok Ah no El furgón Ya lo vi Quería ver Si podía ver La bomba O esto Pero al parecer No Máquinas De producción Una máquina Enorme Que ahora Está parada Parece que No hay nada Relacionado Con el incidente Ok Sala del personal Ahorita vamos A ver No hay nada Más por acá La laptop Mira aquí Está Sonia Nos siguió Es esta A los monokumas Los amontonan Dentro de esta Cesta gigante Pero Parece que aquí No hay ninguna pista Ok La laptop Por cierto Cuando vimos El mensaje De Comaeda En este portátil Nos estará viendo Desde alguna parte ¿Cómo Ha podido Cronometrar El mensaje Si no No Parece que El detonador Ha mandado Una señal Inalámbrica Al portátil Para que Reprodujera El video O sea O sea que Comaeda No estaba En vivo Es un video Ya estaba Pregrabado Pero ¿Por qué un mensaje En video? Es lo único Que no entiendo De todo esto Hmm Por aquel entonces Comaeda Ya debería Estar muerto Por lo que El mensaje Se grabó Con antelación Eso es Aparte del video Debería haber Otros archivos En el ordenador Que nos puedan Servir de pista Con ello en mente Intenté Inspeccionar El portátil Pero Que va Está bloqueado No se puede Examinar nada Aunque si Está bloqueado Es porque A lo mejor Hay algo importante Dentro Puede que le esté Dando demasiadas Vueltas Hmm Si eso Dice Manuski Vamos a ver Que nos dice La Sonia Nevermind Nunca Había visto Tantos monokumas Juntos Bueno Es difícil Encontrarte Un monokuma Por la calle Sin embargo Mientras observaba Todos estos monokumas Me vino a la cabeza No me canso No me canso De ver A Souda Volando Puede que La bomba Que explotó En recepción Se montara Aquí mismo ¿Eh? Ora, ora, ora ¿La máquina Forma bombas O qué? Si se escondiese Una bomba Dentro de un peluche Monokuma Se convertiría En un arma Aterradora ¿No te parece Propio de la organización Que está detrás De todo esto? Una bomba Peluche Es un acto Terrorista ¿Y por qué Se sonroja? Vamos a abrir En canal Unos cuantos Para asegurarnos Eh, espera De haber una bomba Dentro ¿No crees Que estallaría A la mínima Que la toquemos Sin cuidado? Da igual Hakuna Matata ¿Cómo que Hakuna Matata? Quietos Que no hay Bombas Levantadme Y comprobadlo Venga Soy 100% Algodón Tienes razón Entonces ¿Dónde Consiguió Komaeda La bomba? No sé No sé Os doy Una pista No eran De la base Militar Vais a flipar Pero aquellas Bombas Son falsas Ya Ya lo sé Haberlo Dicho Antes Bueno Pensé Que Si lo decía Os daríais Cuenta De que Iba a haber Otro Asesinato Por eso Por eso Por eso mismo Os lo digo Ahora Puff Que alivio Pero si la bomba No venía De la base Militar O de esta Fábrica Debió De haberla Sacado Del octágono Lo mismo Pensé En el directo Pasado Que todas Las armas Venían Del octágono He de admitir Que tienes Buen ojo Sonia Meter una bomba Dentro de un peluche Me parece Una idea Maravillosa A ver Que tal He dicho Algo Que no Debería No es culpa Tuya No te Preocupes Testimonio De Monokuma Cargado En el Electroide Puedes Encontrarlo En el Menú Munición Referencias Al Rey León Hakuna Matata Dice Y mi Obsesión Musical Es El escape De la Bruja Salmofer Oh Muy buena Canción Es Verdad Que los Monokuma Tienen Bombas Puede Que estos No Pero los Monokuma Si tienen Bombas Van a Explotar Vámonos De aquí Hora de ir A otro Lugar Vámonos Ahora Al Castillo A la A muchos Lados Ah pero no Entré al Almacén De atrás A ver Vamos a Entrar Al Almacén De atrás Creo que No había Entrado A la Oficina O no Se Que Me faltó Eso Me faltó Eso Me faltó Ir acá Sala Del Personal La Sala Del Personal Está Detrás De esta Puerta De aquí Sacamos Las Granadas Anti Incendios ¿Hay algo Por aquí? Diría Que no hay Nada En el Suelo Que me Pueda Servir De Pista Ni De Basura Ok Ok Pues No hay Nada Así es Que ya Vámonos De aquí Pensé Que iba A ver Algo Pero No De hecho Eso Se ve En el Primer Juego Que tienen Bombas La verdad Ya ni Me acuerdo Tiene tantos Meses Que jugué El primero Que algunas Cosas Si me Las Tienen Que Ay Wey ¿Qué Pasó? Creo Que me fui A la Isla Como tal Bueno Así Ah Vamos A ver A mi Mascota Porque Ya vimos Lo que pasa Se me Petatea Si no La Cuido Mira Y es Bien Cagona Toma Una Agüita Mineral Órale Para que Te pongas Feliz Como Se pone Feliz Eso Eso Ahora Si Vámonos A ver Que hay Para acá Que hay Para acá La base Militar Pues Vamos Primero A la base Pues Vamos A ver Que hay Por acá Vamos A ver Pues Vamos A ver A ver Aquí está Souda Pero antes Vamos a Investigar Todo el lugar El furgón A ver Cuando me puse A buscar En el fondo Del furgón Está vacío No hay nada Cuando vine Por primera vez Había algo En la parte De atrás Del furgón Por lo que Sonia Decía La verdad Y tal Y como Sospechaba Las bombas Habían Desaparecido Las busqué Por toda La base Militar Pero no Había Ni rastro De ellas Pero ¿Cómo Sabía Comaeda Que las bombas Eran Falsas O a lo mejor Creía Que eran De verdad No ¿Qué digo? Ya lo Explicó En el Video Bueno ¿Qué os ha parecido? En serio Pensadlo Un poco ¿De verdad Creéis Que hay Suficientes Bombas Para volar Una isla Entera? E incluso Aunque las Hubiera En la isla Sería capaz De manejarlas Sabía Que las Bombas Eran Falsas Solo Lo Hizo Para Deshacerse Del Traidor No ¿Seguro Que fue Por eso? ¿Comaeda Lo Hizo Solo Para Averiguar Quien Es El Traidor? Tal Vez Haya Otro Motivo Oculto Tras Sus Acciones Sin Quererme Salí Del Stream Ay No Manuski A ver Dos Furgones Diferentes Hay un montón De armas De fuego Amontonadas En la parte De atrás Del furgón Ah Aquí Está Ah ¿Qué has Encontrado? Bueno La parte De atrás De aquel Furgón Estaba Hasta Arriba De armas Pero También He Encontrado Esto Un Cuchillo De Supervivencia Espera Eso Es Igual Al De la Mano De Komaeda No Es Igual Que El Cuchillo Con el Que Le Atravesaron La Mano Derecha A Komaeda O sea Que El Asesino Sacó El Cuchillo De Aquí En Ese Caso El Asesino Es Alguien Que Haya Estado En La Base Militar Al Menos Una 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 Vez Entonces No No Nos Salvamos Ninguno No Yo Si Es La Primera Vez Que Vengo Tendrás Cara Como Sabías Que Estaba El Cuchillo Entonces Eh Perro Ah Verdad Ya No Dices Nada Hijo De Tu Pinche Madre Vamos A ver El Tanque Si Las Bombas Eran Falsas Esto A lo Mejor También Pero No Me Atrevo A Comprobarlo Por Mi Cuenta El Tanque A lo Yolo A ver Que Más Hay Por Acá La Torre De Control No Esa es La Cámara No Puedo Ver La Torre De Control No Me Lo Marga Como Monitor El Monitor Si A ver Eso Que Es No Me Deja Ver El Helicóptero Vamos A ver El Helicóptero Pues Este Helicóptero Tan Espantoso Es El Que Ejecutó A Hanamura No Guarda Relación Con El Incidente Ok Ya Nada más Nos Falta Hablar Con El Wey Este Pero Quería Ver Todo Primero A ver Vamos A hablar Con El Joder Por Culpa De Este Sitio Tan Peligroso Nos Está Pasando Toda Esta Movida A ¿Quién Se Le Ocurre Dejar Armas Al Aire Libre En Serio Hay Que Es Fácil Decirlo Pero En Esta Isla No Hay Nadie Que Sepa Cómo Funcionan Del Todo Bueno Pues Creo Que Ya Vimos Todo Lo De Aquí Así Es Que Vámonos Ahora Si Dice Manuski Que Pasó Manuski Que Pasó Avancemos Avancemos A ver Nos Falta El Castillo Y Aquí No Creo Que Haya Nada Isla Central Calle De Los Puestos Donde Estaba El Castillo Estaba En La Última Isla No Que Me Falta El Castillo Y La Habitación De Coma Eda También Hay Que Ir A ver Vamos Pues Al Castillo El Castillo Estaba En La Cuarta Ok 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 Más Bien No Se Enviado No Se Envió La Miku Ah Ya Pero Ya Se Envió Ahí Yo Yo veo Que Pusiste Dos Mikus A ver Vamos A la Cuarta Isla Y Después Por Último Nos Vamos Al Cuarto De Coma Eda Ese Castillo Si Que Me Da Bastante Curiosidad Todavía Tiene Muchas Incógnitas Debe Estar Por Aquí A ver Aquí Está La Casa De La Risa Montaña Rusa Castillo Nezumi Vamos Pues A ver Que Hay Por Acá Vamos A ver Que Se Escuece Entremos Pues Uy Este lugar Se ve Como Muy Sagrado Se ve Muy Raro Me Causa Mucha Curiosidad Todo A ver Suelo Es La Contraseña Para Entrar En Las Ruinas Antiguas Pero Han Borrado La Parte Importante Borrado Con 3R Borrado Nasu Creo Era Ratón En Japonés Ah En Serio un adorno llamativo colgadas de la pared. No hay duda de que son estas, ¿verdad? Justo como pensaba. Son idénticas a la lanza que acabó con Komaeda. Tienen la misma cuerda atada al mango e incluso el peso al final. Además, parece que falta una de las lanzas. No tiene vuelta de hoja. El asesino se llevó una de las lanzas y la empleó como arma. ¿La lanza de Gungnir? La lanza de Gungnir, ¿eh? No se me ocurre nombre más propio de Monokuma. Pero, ¿por qué una lanza y un cuchillo? Sí, podría haberlo matado con el cuchillo solo. Pero, habría sido más fácil, desde luego. No puede ser tan sencillo usar una lanza con esta tontería de cuerda. Sí, parece bastante difícil de manejar. Pero, aún así, decidió usarla por algún motivo. ¿Cuál, exactamente? Me encuentro un poco cansado. Por mucho que investigue, no parezco acercarme a la verdad. Supongo que por eso me siento así. Nunca he sentido algo parecido. Es como si Komaeda quisiera hacernos sufrir, incluso después de haber muerto. Bueno, no es momento de divagar con estupideces. Aún ni siquiera he investigado su cabaña. Todavía es pronto para empezar a quejarme. Tal vez saquemos alguna pista tras peinar ese sitio. Muy bien, vamos allá. Vamos, pues. Ese host da miedo. Sí, sí da miedo. Estaría chido un día escucharme todos los hosts. Lo he hecho con varios videojuegos, sobre todo Undertale. Undertale es una joyita, uno de mis videojuegos favoritos. El asesino ha debido coger la lanza de aquí. Una lanza así es incómoda, cuanto menos. No quiero ni imaginarme cómo ha tenido que ser cargar con ella. Para empezar, ¿qué sentido tiene usarla? Puede que la lanza también fuese parte de la tortura. ¿Tortura, eh? A lo mejor solamente por eso se la llevaron, para torturar, porque si no con el cuchillo hubiera bastado. No tiene mucho sentido. Alguien quiso hacerlo sufrir. Sí, Undertale. Algún día me gustaría volver a jugar Undertale, porque ya tiene años que no lo juego. Aunque ya me lo jugué seis veces. Tres veces en el Play con las tres rutas diferentes y tres veces en la laptop. Solo falta su cuarto, ¿no? Según yo, sí, solo falta el cuarto. Espero que sí, porque ya llevamos bastante. Y antes de que acabe el directo voy a darle otro regalo a mi mascota, para ver si se pone más feliz. A ver si no se me olvida. Vámonos, pues, a la... A los cuartos. ¿Los cuartos estaban dónde? En la primera isla, ¿no? Creo. No me acuerdo. Pero si no, ahí me guían porfis. Sí. Ah, ok, ok. Vámonos a la primera isla, pues. Estoy a punto de subir a nivel sesenta y trece. Nada, pero que nada mal. Por eso me gusta caminar. Aparte de que puedo ir platicando un poquito, un ratito, antes de que haya otro diálogo, porque si no me concentro en el diálogo, luego me pierdo. Ahí está, ya llegamos a la primera isla. Primera isla. A ver, ahora, ¿dónde estaba? Aquí está la granja, el rancho. Aquí no, es acá, ¿no? En los hoteles. Acá, acá, acá. Hotel, ok. Es acá, es acá. Vamos, pues, al cuarto de Comaeda. A ver qué show. Hotel, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde están? Ah, subí de nivel. Nagito, el... ¡Ay, güey! Ya están ahí. Esperándome. No espanten. Ah, Hinata. Anda, ¿tú también quieres entrar a la habitación de Comaeda? Estaba considerando la propuesta de Nanami. Quiere que abra la cabaña de Comaeda porque lo necesita para el juicio escolar. Me lo ha suplicado a la vez que iba lamiendome el ojo derecho. Sabes que no. Pues, ¿a qué esperas? El dulzor que le da la pasta de judías está para chuparse los dedos. Eh, no hay tiempo que perder. Date prisa y abre la dichosa puerta. Vale, vale. Supongo que no me queda otra. Tendré que hacerlo, ¿no? Muy bien. ¡A los Somora! Ahora una referencia a Harry Potter. O sea, aquí está lleno de referencias. Primero al Rey León y ahora a Harry Potter. ¡Clack! ¿Veis? He abierto la puerta. A investigar lo que queráis. No es la primera vez que lo veo, pero... ¿Por qué se abre la puerta con un conjuro como ese? ¿Y si las cerraduras de las cabañas están controladas por ordenador? Bueno, da igual. Aprovechemos que está la puerta abierta. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Entremos, entremos! Dice... Se teletransportaron. De hecho. Dice... Monokuma Pervertido XDD. Monokuma Echi XDD. ¡Pero Laster! Encima al Oso Mora. En vez de al Ojo Mora, al Oso Mora. Típico de Monokuma. Lo mejor en... Bueno, no. No podría ser el chiste en inglés porque es Beer. Al Beer Mora. Así que... Aquí vivía Coma Eda. ¿En qué pensaría dentro de esta habitación? ¿Y ese cofre ahí? Parece un cofre como de Monomi, ¿no? Ahí le robó su... Su... Su varita mágica a Monomi. Ya descubrí Coma Eda era el traidor. ¿De qué habrán sido testigos estas cuatro paredes? No puedo ni imaginármelo. Que si contemplar la esperanza absoluta, Convertirse en desesperación para servirnos como escalón hacia ella... Por mucho que lo intente, es que no logro entenderlo. Ni siquiera sé si de verdad creía en lo que predicaba. Estos últimos días ha estado de lo más extraño. ¿Qué le ha hecho cambiar? Puede que... Aquí se esconda la pista que me dé la respuesta. Pues me acuerdo que vio algo desde la casa de la fresa o de la uva. Vio algo como por una ventana y desde ahí fue cuando cambió completamente. Dice... Que le habían robado su tesoro a Monomi, sí. Quizás descubrió algo que lo cambió. Sí, eso, sí, sí, sí. Yo creo que ese es el tesoro de Monomi. Vamos a ver qué hay acá en la cama. Es la misma cama que tienen todas las cabañas. Se parece a la que tengo en mi habitación, pero... A lo mejor hay algo debajo de la cama. La gente suele esconder ahí las cosas. Sí, el porno, por ejemplo. Bueno, no perdamos nada por intentarlo. ¿Pero qué piensas, Hinata? Sin ninguna expectativa y sin pensar, eché un vistazo debajo de la cama y... ¿Qué no sabe que ahora se usan las páginas en incógnito? ¿Ah? Aquí hay algo. Es una bolsa de plástico del supermercado. Parece que hay algo dentro. ¿Y esto? Parecen... Una máscara antiguas y unos guantes de látex. Y se ven muy reales. Tienen pinta de ser auténticos. ¿Los habrá sacado de la base militar? Y se ven bien mal cortados esos... Esas imágenes. Una máscara antiguas y unos guantes de látex. Los tenía escondidos debajo de la cama. ¿Para qué le serviría todo esto a Komaeda? Máscara antiguas y guantes cargados en el electroide. Puedes encontrarlos en el menú munición. Hinata, ¿ves algo más debajo de la cama? A ver... Volví a mirar debajo de la cama. Me puse a buscar por la zona donde encontré la bolsa del supermercado y... ¿Ah? Hay un trocito de papel en el suelo. ¿Un trozo... De papel de aluminio azul? Un trozo de aluminio redondo, ¿eh? Se parece a los que usan para sellar los tarros de mayonesa. ¡Ah! ¡Ya sé! Entonces, ¿esto es basura y ya está? ¿Quién sabe? Tal vez sea pronto para decidirlo. Trozo de aluminio azul cargado en el electroide. Puedes encontrarlo en el menú munición. Ok, sigamos investigando. Dice... Hinata, ¿qué cosas dices? XDD, lo primero que se le viene a la mente a la nanami, XDDD. XDDD. Incluso en los animes. Ese es el primer objetivo cuando un prota invita a una chica a su casa, XDDD. Pero... A ver, ¿qué más hay por acá antes de ver el tesoro? ¡La nevera! ¿Un frigorífico? ¡Qué pasada! Mi cabaña no venía con frigorífico. ¿De dónde lo habrá sacado? Seguro que se lo ha traído el propio Komaeda. ¿Y por qué se ha molestado en poner un frigorífico en su habitación? ¿Es que le gustan los refrescos? Mientras hablaba con Nanami, abría el frigorífico por pura curiosidad. A ver, ¿qué hay? ¡Hora! ¿Veneno especial de Monokuma solo para envenenar? Mmm... Aquí no hay gran cosa. Lo único que había dentro del frigorífico era una botella de color marrón. Mmm... Para gustarle tanto los refrescos, no está muy abastecido que digamos. Pero... Esa botella no parece que se pueda beber, ¿no? ¿En serio? Pues a mí me recuerda a un suplemento dietético. ¿Proteína en polvo, tal vez? Saqué la botella marrón del frigorífico y me puse a leer la etiqueta. ¿Solo... ¿Para envenenar? ¡Eh! ¡Eh! ¡Esto es! Sí... Diría que es veneno. ¿Veneno? Creo que hay una etiqueta de advertencia por detrás. Echémosle un vistazo más a fondo. Pero... ¿Veneno con una potencia excepcional y surte efecto de inmediato? Por favor, empleelo con cuidado. A pesar de su baja volatilidad, este líquido es altamente peligroso al evaporarse. En estado gaseoso, es más denso que el aire, se descompone en escasos minutos y es susceptible a la hidrolysis. Por lo tanto, es ideal para envenenar a cualquier persona sin ninguna complicación. Mantenga este líquido en un lugar frío y en un recipiente de cristal o plástico alejado de la luz solar. ¿Qué pasa si no? Pues... sí que parece que sirve para envenenar a alguien. Seguro que el frigorífico está aquí para tener a salvo el veneno. ¿Pero...? ¿De dónde ha sacado esto Comaeda? También podríamos hacernos la misma pregunta con la bomba que usó en el hotel. ¿La misma pregunta? Debe haber una explicación de por qué Comaeda tiene estos chismes tan peligrosos. El octágono de la casa de la risa. Este veneno... también lo tuvo que traer de allí, ¿no? Puede que lo tuviera escondido en algún sitio durante el último juicio escolar. ¿Que la bomba y el veneno... las tenía escondidas en el juicio escolar? Caray, menos mal que no pasó nada. ¿Y si se hubiese caído sin querer y hubiese roto la botella? Me entra en escalofrío solo de pensarlo. Otra cosa más, la bomba ya explotó en recepción. Pero, ¿qué hay del veneno? ¿Eh? La botella parece estar a menos de la mitad. ¿Crees que venía así de fábrica? ¿O que Comaeda ya le ha dado uso? ¿Y de ser así, dónde lo hizo? ¿Y si... aún queda otra trampa que no conocemos? ¿O... otra trampa? Por ejemplo... ¿Puede que estuviese creando una con este veneno antes de morir? De llegar a existir, estaríamos en un buen lío. Podría acabar con todos nosotros. ¿Qué... con todos... nosotros? ¿Qué... qué diablos? Comaeda, ¿no te cansas de lo mismo? ¿Estás muerto y aún así quieres hacernos sufrir? Chanclas. Veneno especial de Monokuma cargado en el electroide. Puedes encontrarlo en el menú munición. A lo mejor se lo... se lo ingirió para no sufrir cuando lo mataron y solamente el asesino le puso la cara como de desquiciado. No sé, no creo. Pero es una hipótesis que me llegó a la mente de repente. Dice... Eso fue suerte quizá. Proteína en polvo. ¡Oh no, Sakura! Estabas hablando como Nanami cuando Hinata hablaba. ¡Ja, ja! ¿En serio no me di cuenta? XD, no manches. XD de maldito comadreja. Aplicó la de si yo me muero, ustedes se vienen conmigo. A lo mejor sí, todavía no le ha dado uso al veneno y por ahí anda. ¿Qué más hay por acá? El estante, a ver... ¡Ah! ¡Un Monokuma! Monokuma secreto obtenido. Ya tengo un chingo de monedas y ni he comprado casi nada. ¡Estante! Dice... No creo que le hayan acomodado la cara. Las huellas estarían presentes. Es verdad. Aparte su cara parece que sí sufrió. Komaeda tiene un montón de libros. ¿Los habrá traído de la biblioteca? Además de libros, también hay bastantes tonterías sin sentido en la estantería. Puede que nos lleve bastante tiempo buscar uno por uno entre tantos trastos. Dejémoslo para después. Sí, de acuerdo. Dice... A menos que los guantes y la máscara, quizá haya sí. No, espérate, más bien. A lo mejor tenía los guantes y la máscara porque planeaba usar el veneno en una situación donde él estuviera también y con la máscara y el veneno se planeaba cubrir para que no le afectara. Hmm... Como tiene la misma estructura que mi habitación, el cuarto de baño también está por aquí. Parece que por aquí no hay ninguna pista. Ok, Nanami. Buena deducción, dice Manuski. Eso, eso. Se nos acaba el tiempo para investigar. La estantería nos va a llevar un buen rato, así que empecemos por otro lado. Bueno, pues ya nada más nos queda la caja del tesoro, creo. ¡La ventana! La decoración básica es la misma que la de mi cabaña. Esta ventana no tiene nada que me llame la atención. Pues ya, la caja del tesoro. Un cofre del tesoro ostentoso y cubierto de luces rosas destaca entre todo lo demás. Ah, no será... ¿Podrías avisarme si llegaras a encontrar mi tesoro? El cofre está lleno de lucecitas rosas y tiene un diseño fabuloso. Ese cofre... Nanami, ¿te suena de algo? Hmm... Es una monada. Ah, es la primera vez que lo ve. Diría que es el cofre del tesoro que le habían robado a Monomi. Si está aquí, quiere decir que... Komaeda era el ladrón. Pero, ¿por qué iba a robarlo Komaeda? Para saberlo... ¡Hay que abrirlo! Pero parece que tiene cerradura. Será mejor que veamos qué hay dentro. ¿Estás... seguro? No tiene buena pinta. Tal vez, pero... Podría ser una pista, ¿sabes? De no ser importante, Komaeda no se habría molestado en robárselo a Monomi. Me puse frente al cofre del tesoro y abrí con cuidado la parte de arriba. Dentro... Había un cuaderno. ¿Solo esto? ¿Qué hace un cuaderno dentro de un cofre como si fuera lo más importante del mundo? Saqué el cuaderno del cofre y empecé a ojearlo un poco. Tenía unos dibujos bastante cutres, como si los hubiera hecho un niño. Y entradas con una caligrafía horrible. Día 1. Hoy por fin he podido hablar con todo el mundo. Ha aparecido Monokuma y las cosas se han puesto feas. Día 2. Togami es el líder. Hoy han pasado mogollón de cosas, de ahí lo cansados que están los demás. ¿Es... un diario? ¿Eso parece... lo ha escrito Monomi? Es posible. Los dibujos y el texto parecen suyos. Seguí pasando las páginas. Día 3. Día 4. Día 5. A cada página del cuaderno se sucedían las entradas de dudosa calidad. No lo entiendo del todo, pero... parece que aquí no hay ninguna pista valiosa. Y justo cuando estaba a punto de rendirme... mi mano se detuvo de repente en una entrada titulada Día 16. Día 16. Llevamos 3 días en la casa de la risa. Todo el mundo se muere del hambre y de los nervios. Hoy Hinata ha intentado entrar en la sala mortal. Quizás haya entrado en pánico porque nadie le cree. ¿Eh? Hinata, ¿pasa algo? Ah, no es nada. ¡Ey! ¡Paráat! ¡No leáis mi cuaderno! ¡Madre mía! Monomi apareció de la nada y me quitó el cuaderno de las manos. Te pedí que buscaras mi cofre del tesoro, pero no dije que pudieras cotillarlo. ¡Caramba! Ah no, eso dice ya. Caramba, ¿por qué poco? Llegó un pelín más tarde y seguro que te pones a leer lo que hay dentro. Me temo que sí has llegado un pelín tarde. Pero si el cuaderno está aquí... Ah no. Entonces... ¿Comaeda era el ladrón? Ah no. Y infamia, me ha traicionado mi propio alumno. Oye, ese cuaderno... Es prácticamente tu diario, ¿no? ¿Tu diario? Ah, eso parece. Así es. En este diario tan importante escribo todos mis secretos de doncella. ¡Eh, eh! Serás mentirosa. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué aparece siempre de repente? Monomi, mentir no está bien, ¿sabes? ¿Mentir? Es imposible que hayas escrito ese cuaderno. A fin de cuentas, Monomi no sabe escribir. ¿Eh? Pero, ¿qué estás diciendo? Jolín, si escribo las letras perfectamente. M-mira... Mira... Jolín, si escribo la... ¡Que no puedes! ¡No tienes dedos! ¡Aaah! Jolín, ¿Veis? ¡Bingo! Lo sé porque yo tampoco tengo. ¡Oh! ¿Eh? ¿Estás enfadada? ¿Te cabrea que haya dejado en evidencia a una enclenque como tú? ¿Con qué esas tenemos? ¿Tú lo que quieres es machacarme? ¿Ah? ¿Qué cosas dices? ¿Cómo iba a machacar un hermano mayor a su hermanita pequeña? Jolín, ¿Veis? Jolín, ¿Veis? Parece que se acerca el momento en el que arreglaremos nuestras diferencias. Oye, no sé por qué te pones tan seria de repente, pero ¿es verdad lo que ha dicho Monokuma? ¿Eh? Ha dicho que no has escrito ese cuaderno, ¿es verdad? Jolín, ¿Veis? Jolín, ¿Veis? ¿Quién lo ha hecho? Eh, eh, bueno, ya sabes, esto, eh, eh, ¿cómo decirlo? D-Disculpadme. Eh, espera. Mierda, ha vuelto a salir corriendo. Siempre hace lo mismo. Parece que es una pérdida de tiempo intentar sacarle respuestas. Aún así, de verdad quería preguntarle sobre el cuaderno. Bueno, de hecho, puede que sea mejor que no me haya contestado. Cuaderno de Monomi cargado en el Electroide. Puedes encontrarlo en el menú munición. A lo mejor yo soy el traidor y no lo sé. Dice... Ah, ah, ah. Buena deducción. El cofre. Totoro como nueva voz para Monomi. Pero, XD. Un diario, dice Laster. Pero no lo escribió Monomi. Se va a librar la batalla final entre Monomi y Monokuma. ¡Oh, ya quiero ver eso! Un cofre del tesoro ostentoso y cubierto de luces rosas. Al parecer, lo han robado de la casa de Monomi. Si está aquí, significa... Que Komaeda fue quien se lo robó a Monomi. Pero, ¿por qué iba a robarlo Komaeda? ¿Acaso quería el cuaderno que había dentro? Pero se supone que Monomi no lo ha escrito. ¿Quién habrá sido? No. Ahora mismo el cuaderno no importa. ¡Cómo no! Ok, vamos a hablar con Nanami otra vez. Se nos acaba el tiempo para investigar. La estantería nos va a llevar un buen rato. Así que empecemos por otro lado. ¿Otro lado? ¿Qué me falta investigar? Cámara, ventana... Ya investigué todo. A ver otra vez la cama. Es la misma cama que tienen todas las cabañas. Ok. No se parece a lo que usan para sellar los tarros de mayonesa. Ok. Es lo mismo de hace rato. La ventana otra vez. La nevera. Ok. Eso ya lo vimos. El estante. Como dice el refrán, la estantería es el espejo del alma. Pues es la primera vez que lo oigo. La verdad es que esta estantería no es de mucha ayuda para entender a Komaeda. ¿Qué hacemos? Nos va a costar mucho buscar entre todos estos montones. Pero tampoco podemos pasarlos por alto. Bueno, tú te encargas, Hinata. Lo sabía, lo sabía. Espera, ¿qué? Es mejor que lo haga un chico. Ya sabes, puede que haya cosas privadas por ahí. Bueno, tal vez sí, pero... Pues te dejo la estantería para ti. Creo que me acaba de vender la moto. Eché un suspiro y me dirigí a la estantería. Uno a uno, empecé a examinar los distintos libros y objetos que había. Pero, por mucho que me esforzara, me seguían pareciendo un puñado de hojas y trastos al tuntún. Es imposible que haya pistas aquí. ¿Ah? ¿Qué? Bueno, es que eso no fue el único archivo que me dio Monokuma. Este también me lo dio. Ah, no, eso lo dijo Komaeda. ¡Ese escudo! Así es. Es el escudo de la Academia Kibougamine. ¿Ahí dentro hay información de nuestros recuerdos robados? Por desgracia, no hay nada relacionado con eso. El archivo no contiene información sobre nosotros, sino tan solo información sobre Hinata. Komaeda dijo que solo contenía información mía, pero... ¿Lo decía en serio? Si le he hecho un vistazo, saldré de dudas, ¿no? También dijo que era del departamento preparatorio y no tenía ningún talento. A lo mejor, también era otra mentira de las suyas. Abrí el archivo que tenía en la mano para confirmarlo. Al instante, me di cuenta de que algo no encajaba. Si de verdad solo tiene información mía, ¿por qué es tan grueso este archivo? Nada más abrirlo, entré en razón. Tal y como pensaba, Komaeda me había mentido. Además de información mía, también la había sobre los demás. Souda, Kusuryu, Owari y Sonia. Y también, había páginas sobre los que habían muerto. El archivo contenía información sobre los 16. Que solo tenía información sobre mí, dice. No puedo creer que se inventara algo así. Entonces, ¿lo demás también es mentira? Llegué a la página en la que venía mi información y empecé a leer lo que ponía. La ficha contenía información básica, como mi fecha de nacimiento, altura, peso, etc. Pero había algo que me llamó en especial la atención. Las palabras, alumno del curso preparatorio. No había duda. Acababa de confirmar que era un alumno del curso del departamento preparatorio. Ah, ¿por qué no me mintió en esto? ¿Por qué soy el único que pertenece al departamento preparatorio? ¿Qué pinto yo aquí con los estudiantes definitivos? Hinata, ¿qué te ocurre? Ah, bueno, me he encontrado esto. Ah, ¿no es el premio que recibió Comaeda al acabar la sala mortal? Que yo recuerde, tu ficha de estudiante debería estar adentro. No solo mi ficha. También están las de todo el mundo. Comaeda nos mintió. ¿Con todo el mundo te refieres a todos nosotros? Sí, la información es muy básica, pero debería haber una ficha para cada uno de los 16. ¿Puedo echarle un vistazo al archivo? Nanami se me acercó y miró de cerca el archivo. Tenía razón, aquí está mi perfil. Pero por desgracia, no parece haber muchos detalles. ¿Detalles? Sobre los recuerdos que hemos perdido, o sobre la temporada que pasamos en la Academia Kibougamine. Si no está aquí, puede que estos perfiles los hicieran antes de que entrásemos en la Academia. Entonces, no podemos sacar ninguna pista. Sí, eso parece. Ay, yo si decía, Nanami, unos besitos o qué, Nanami. Ah, espera un momento. ¿Ah? ¿Qué pasa? Me acabo de dar cuenta ahora, pero... En esta ficha no sale su nombre, ¿no? Se supone que debería haber 16 nombres, pero solo falta el suyo, ¿no? ¿Ah? ¿A quién te refieres? ¿A Komaeda? ¡Ah, a Togami! A Togami. A Byakuya Togami. ¿No está la ficha de Togami? ¿El único que era del anterior juego? ¿Qué está pasando aquí? Fíjate, su nombre no está por ninguna parte. ¿Y ahora? ¿Y qué si no sale un nombre en ese archivo? No me digáis que... ¿Creéis que es el traidor por esa chorrada? ¿El del gordo? Sí, el del gordo. ¡Adiós, Manuski! Quizá mintió si nos mintió Komaeda. No, no es solo porque no está su nombre. Tengo más razones que lo demuestran. Él formó parte del Coliseo Académico de la Academia Kibougamine, ¿verdad? Que alguien como él estuviese en una situación parecida en esta isla... Es muy sospechoso. Digas lo que digas. Me duele deciros esto, pero... Eso del nombre que falta... Y el Coliseo Académico... No tiene ni pies ni cabeza. Es otra cosa totalmente distinta. ¿O... otra cosa? A ver, ¿cómo decirloslo? ¿Os habéis calentado el coco con ese Togami para nada? Es decir, el gran enigma que creéis que rodea a ese Togami... Os lo habéis montado vosotros solitos. No podéis basaros en una sola conjetura sin pruebas consistentes. ¿Qué... qué quieres decir? A mí no me preguntes. Si miras bien las fichas, la respuesta se saca en un momento, ¿no? ¿Eh? Puse otra vez la mirada en el archivo. Uno a uno, empecé a confirmar los nombres que había en cada página. Y de repente, me encontré con una que estaba llena de signos de interrogación. Ninguna sección estaba cumplimentada. Cualquiera diría que esto no es una ficha de estudiante. De esa página, solo pude sacar en claro una cosa. ¿Estudiante... impostor definitivo? ¡Era aquí la verdadera identidad de Togami! ¿Verdadera identidad? Un farsante que se hacía pasar por Byakuya Togami. El estudiante heredero definitivo. ¿Un farsante? La ficha está hasta arriba de signos de interrogación a propósito. Por muy sorprendente que parezca, es la única información que tenemos sobre él. O sea que era falso, sí. O sea que Togami no era Togami. Togami era otro estudiante X que se hacía pasar por él porque su... Su talento era ser el impostor definitivo. Y nunca nos lo dijo. O sea que entonces el primer Togami nada que ver con este Togami. Nuestro Togami nunca murió X de... De hecho. El estudiante impostor definitivo no tiene nombre ni dirección permanente. Y ni siquiera conocemos su edad o género. A fin de cuentas, es como si no existiera. Y debido a tal inexistencia, es capaz de existir bajo cualquier identidad. Ese es su talento. La verdad es que no le envidio. ¿Entonces no hemos conocido al Byakuya Togami de verdad? ¿Por eso parecía haber ganado mucho más peso que cuando estuvo en el coliseo académico? Su físico no afecta su capacidad de persuasión. Los impostores profesionales son alucinantes. Es el de Spy por Family que se disfraza. Entonces... ¿Nos estuvo mintiendo todo el tiempo? Pero... No podía evitarlo. ¿Qué? ¿Cómo que no podía evitarlo? Por algo... Era su talento. ¿Eh? Verás... Si tienes un talento especial, estás atado a él de por vida. En el momento en que lo obtienes, tu vida gira en torno a él. No te queda más que confiar en ese talento tuyo. Sin importar cómo te sientas al respecto. En ese sentido, tu vida es un pelín menos exigente que la de tus compañeros. ¿Pero qué? Ejem... En fin... Me siento mal porque os hayáis tragado una trola que no es mía. Venga, juro que lo que os he dicho sobre Togami no tiene ni un ápice de mentira. Palabrita. Eh... Entonces... ¿Qué quiso decirme aquella vez? No puedo hablar a los demás sobre mi pasado. Sospecho que en parte es por mi naturaleza escéptica. Desconfiar de los demás... Y que desconfíen de ti a cambio... Durante mucho tiempo, mi vida ha sido un infierno. ¿Qué? Twilight, Richie, Twilight. Nuestro Togami nunca murió. ¿Cómo que Twilight, Twilight? ¿Dónde escuché? Eso era un videojuego, ¿no? Hmm... Por el contexto, diría que... Tal vez estuviese quejando por estar destinado a vagar por el mundo como un mero fraude. Pfff... Jo, si no hubieseis perdido vuestros recuerdos de la academia, nunca os habríais traicionado mutuamente. A ver, que si no os hubieseis visto en la vida, otro gallo cantaría. Pero, como fuisteis juntos a Kibougamine, ya deberíais haber sabido de un estudiante impostor definitivo. Ah, sí. No, así se llama el que se disfraza perfectamente en Spyport Family. Ah, sí, el Twilight. También era el juego de Danganronpa, ¿no? Perdón, me buggeé el Aster. Así que al final... Todo se debe a vuestra amnesia. Rayos, ¿qué perversa es esta fundación del futuro? Que no se os ocurra pasar de Monomi o el traidor. ¿De quién se trata? ¿Quién es el traidor? Solo por estas 16 fichas, no puedo averiguar quién pertenece a la fundación del futuro. ¿Acaso hay un traidor siquiera? Pues claro que no puedes averiguarlo. Para eso he hecho el archivo. Justo como pensaba. Lo has hecho tú. El fallo es que haya 16 fichas. No me malinterpretéis. El traidor es un espía de la fundación del futuro, no un alumno de Kibougamine. ¿Has hecho una ficha falsa para el traidor y la has incluido aquí dentro? Menudo aburrimiento sería si hubieseis descubierto al traidor casi sin querer, ¿no? Entonces, a nosotros este archivo no nos sirve para averiguar quién es el traidor. Y a Komaeda tampoco, ¿verdad? Puede. Archivo de la academia cargado en el Electroide. Puedes verlo en el menú munición. Dice el Zelda XDDD. ¿Hay un Dangan Twilight? ¡Qué desastre! Habéis perdido vuestro valioso tiempo en algo que ni siquiera es una pista. ¿Creéis que habéis hecho bien? Porque se os ha acabado el tiempo. ¿Que se nos ha acabado el qué? Un momento. Si me disculpáis un momento. Va a comenzar el juicio final. ¿Ya es la hora? ¿Qué aprecian más los seres vivos? Bueno, si me preguntáis a mí, creo que el tiempo. A ver, por mucho que suba o baje tu cuenta bancaria, el tiempo siempre se agota, ¿no? Por eso, debemos mimar el tiempo que nos queda. No hay nada más desperdicioso que desperdiciar el tiempo. En fin. ¡Se acabó el tiempo! Va a dar comienzo el último juicio escolar. Así que, por favor, reuníos todos en el monte Monokuma. ¡Upu, pu, pu, pu! ¡Nos vemos! Guardamos aquí. Sí, ya, ya, ya voy a guardar. ¿El último juicio escolar? Eso ha dicho, ¿no? ¿Cómo que el último juicio escolar? Sí, yo también lo he oído. Ha dicho que es el último juicio escolar. No hay duda. ¿Tú qué crees? ¿Confiamos en él? Antes a Monokuma parecía preocuparle a aquel contador, ¿no crees? ¿Dentro de dos días? Y también dijo algo sobre que iba a terminar esta excursión mortal, ¿verdad? Según el límite de tiempo, este podría ser el último. Dudo mucho que vaya a ser el final de verdad. ¿Eh? Creo que el verdadero plan de Monokuma podría ir más allá. ¿Su verdadero plan? ¿Monokuma aún pretende que hagamos algo más? ¿Qué podría ser? ¿Y si, después de lo que nos ha hecho pasar, quiere matar de un plumazo a los supervivientes? Aún así, no es buena idea que le demos demasiadas vueltas, creo. Diría que primero debemos centrarnos en el juicio escolar que nos espera. Tienes razón. Un juicio escolar por el asesinato de Komaeda. Pues la hemos cagado. No he podido organizar mis pensamientos por lo liados que hemos estado con este archivo. Aún sigo sin saber quién ha matado a Komaeda. Tranquilo, no te preocupes tanto. ¿Eh? No estás solo en este lío, ¿recuerdas? Tienes razón. Tienes toda la razón. No estamos solos. Aunque parezca un misterio imposible de resolver. Si cooperamos y trabajamos juntos... Sí, todo irá bien. Chanclas. Pues vámonos, hasta aquí lo dejamos. ¡Hola, Feru! Llegaste al final del directo, pero se puso muy bueno. Eh, vamos a ver a mi mascota. Te digo, se hace el baño bien rápido. Hay que darle otro regalo. ¡Órale! ¡Regalo! Para que te pongas feliz. Intentando que no se me petatee otra vez. Vamos a darle en guardar. Yes. Guardar. Yes. Guardar. Yes. Y guardar. Yes. Ahí está. Vamos a volver al menú principal. Y vaya que se puso interesante. Yo creo que este capítulo en YouTube lo voy a llamar... El estudiante impostor definitivo. Llegué tarde, pero en el mejor momento. Eso, Feru. Voy a hacer una raid, así es que no se vayan. Y antes de finalizar, vamos a escuchar, como siempre, al acabar los openings. ¡Súbanle el volumen! 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 Dangan rompa. Y finalizamos con el happy... Dangan rompa. ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Bye! ¡Gracias por haber estado! ¡Descansen y señen bonito! ¡Y bye!